¡Hola chicos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con El Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga, El Hamburgo. Y bienvenidos al episodio número 2, donde de inmediato vamos a conocer qué hizo Henry Valdés antes de tomar las riendas del Hamburgo. Así que vamos a ver qué hace este entrenador tan controversial que toma las riendas de este histórico de la Liga Alemana. Sí, bueno. Señor Reynoso, ya tengo listo su boleto. ¿Ya está listo para viajar? Mira viejo, ya te había dicho esto desde el principio. Yo tomaré ese vuelo cuando yo quiera. Así que no me vuelvas a animar para decirme esta tontería. Estoy en unos importantes negocios antes de tomar las riendas del equipo. Pero mira, no te preocupes. En cuanto tome las riendas voy a ir a hablar con los muchachos. Vamos a ver qué necesitas. Voy a hacer el análisis y ¡pum! Listo. Voy a tener al mejor equipo de toda Europa. En un abrir y cerrar de ojos. Y mira, no te lo está haciendo cualquiera. Te lo está diciendo Henry Valdés. Vas a ver, tomaron una excelente decisión. Y bueno, les juro que ya voy para allá. Ya solo atiendo a esta importante persona. Y ya, listo. Voy para allá. Y Henry Valdés, en cuanto llegó a Alemania, se metió a su oficina, mandó a sus agentes, mandó a los representantes, tomó los teléfonos. Y comienzan los fichajes. Los primeros dos fichajes. Niklas Zelle. 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 Niklas Zelle. Del Hafenheim central joven de 19 años, muy fuerte, a cambio de 3.500.000 euros. Y Clever, el central brasileño, llega del Hafenheim. Y esta es una ganga. Es una ganga. A cambio de 1.200.000 euros. Y Tony Siguerchi, o Chiguerchi, Per Emile Huber. Huber. Que ojo con eso. Esa es la pronunciación según yo es la correcta. Y me van a decir, pero habías quedado que no iban a ser jóvenes. Yo, la verdad, no quedé con nadie. Y no quiero sonar aquí con la personalidad de Henry Valdés. Pero claro que tomó todos y cada uno de sus comentarios a consideración. Y muchos decían, queremos jugadores un poco más experimentados. Y dije, ok, ok. Vamos a barajear esas opciones. Rasmus Elm fue una de esas opciones. Timo Werner, este talento, el talento del... ¿Cómo le dicen en alemán? Le dicen Talent of the Century. Que es como el talento de los 100 años centenario. Pues sí, algo así, ¿no? Ahí me falló un poco la traducción. También está barajeándose Piones Sisto. Que está buscado en la realidad por el Hamburgo. Y vean aquí, obviamente estoy viendo qué nos afecta con los jugadores que estamos intercambiando. Y el dinero, nuestro presupuesto de sueldo. Y nuestro presupuesto para transferencia restante. Y no solo eso, también está Marco Hüger. Hüger del Schalke 04 marca Hüger. Hüger, es que cuando tiene diéresis la O o la A o la E, tienes que meter... Digo, la E, la I tienes que meter como fuerzas en tu pronunciación. Como si estuvieras vomitando. No es broma. Y la otra opción es Luciano Narsingh del PSV Eindhoven. Y estoy pensando y estoy barajeando y estoy diciendo, a ver, este jugador, ¿qué me podría aportar a mi esquema ofensivo, a mi esquema defensivo, al funcionamiento del equipo en general? ¿Qué me podría dejar de dinero si pudiera ir por más jugadores? Y después los siguientes mercados. Y después sí quiero mantener, digo, establecer una red de ojeadores. Más que nada de ojeadores, quiero decir de... Sí, de ojeadores para una cantera. Aunque la cantera de Hamburgo es muy buena, nosotros tenemos que establecer una nueva. Como en cada modo carrera. Y aquí estamos pensando, pensando quién puede ser piones. Pionesisto puede ser para reforzar la banda de la derecha. Pero también me pongo a pensar, la banda de la derecha la tenemos bien cubierta con Müller. Y no, no Tomás Müller. Y también Maximilian Beister. Y digo, pues, tal vez pionesisto o Luciano Narsingh no vendrían muy bien el equipo. Pero sí tenemos que reforzar la zona de en medio. Y a lo mejor también la zona de la izquierda con Timo Werner. Y además traer a Timo Werner ese talento alemán sería simplemente sensacional. Y a comparación de Rasmus Elm y Marco Hürger, pues, Rasmus Elm cobra muchísimo. Cobra muchísimo. Y Hürger ya conoce la Bundesliga. Así que digo, ok, hagamos esto. Vamos por Timo Werner, este talento del Stuttgart que está sufriendo. El Stuttgart también está en puestos de descenso. Y nosotros traemos a esta joya de su cantera del proyecto alemán de 18 años. Timo Werner es nuevo jugador del Hamburgo. Voy y modifico un poco los salarios. Y ahora sigue ver quién va a ser en el mediocampo. Aquí ya casi, casi estoy decidido que no va a ser ni Sisto ni Narsing. Así que la decisión va a estar entre Rasmus Elm y Marco Hürger. Rasmus Elm es un jugador que me gusta mucho. Lo he visto con su selección. Y digo, bueno, pues, Rasmus Elm podría ser una opción muy interesante. Pero después de mucho pensar, de mucho analizar y de eso que les pude, les digo que estuve muy, muy atento a de mi salario, de lo que tenemos, lo que va a aportar al funcionamiento del equipo en general. Digo, a ver, Luciano Narsing, no. Por la banda de la derecha no vamos a reforzar, creo que estamos muy bien cubiertos y tenemos ya los jugadores necesarios por esa zona. Así que le decimos no a Luciano Narsing y la decisión que vamos a tomar entre Rasmus Elm o Marco Hürger. Va a ser Marco Hürger. Porque se va Tony Arsland, porque estuvimos intentando intercambiarlo por Tomás Rosicky. Y es la verdad, les voy a enseñar al final a todos los... Para que vean por qué me tardé tanto, porque no es así, ¿por qué se tardó tanto haciendo fichajes? Ya van a ver, de verdad van a ver, porque me puse a ver videos, me puse a ver rumores, me puse a ver en blogs que comentaban allá en Alemania, en cualquier blog donde saldrá de ellos, me ponía a leer qué decían de ellos. En Sofifa también chequeé, sí, claro que checo Sofifa. Y ya eso fue el mercado de fichajes. Bueno, todavía quedan las 10 últimas horas, porque esto, el 31 de enero, regresamos de las vacaciones del parón invernal y el Hamburgo que está en la posición número 15 de la Bundesliga. Y le ponen sus esperanzas a Henry Valdés. Y vean toda la afición que hizo el viaje para ver a Henry Valdés, este exjugador que se dedicó a ser entrenador, que fue asistente técnico en la Real Sociedad. Y hubo un en directo en mi canal de eso, ahí me recordaron. También que dirigió al Rapid Viena, su último equipo, que dirigió al Vitoria de Portugal, que dirigió al Leja Barça de Polonia. Ahora llega al Hamburgo y llega a ser de este equipo un equipo grande, y un equipo que luche. Y claro, si logra hacer esto, atraer la atención de otros clubes. ¿De otros clubes quiénes? Tal vez el Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool, el Chelsea, Milan, Inter, Juventus, Roma. Henry Valdés quiere triunfar, quiere ser exitoso, quiere tener los mejores jugadores, los mejores equipos, tener todos los trofeos que sean posibles. Es de esto, se trata este modo carrera. Y vamos a comenzar de todo contra el Colón, un equipo muy difícil. La Bundesliga en general es muy, muy difícil. Si tiene algún modo carrera con un equipo de la Bundesliga, lo van a saber. Es muy complicado, las defensas son muy cerradas, los jugadores son rápidos, habilidosos. Y de verdad, la Bundesliga es una máquina para crear talentos jóvenes. Y de verdad, cuando se hablan de talentos jóvenes, no solo se tiene que hablar de Holanda, de Portugal, de algunas ligas escandinavias. De repente, sí, claro, España, Inglaterra. Aunque Inglaterra es más comprador de jóvenes. La Bundesliga produce y de a montones. Ya les he hablado de este proyecto juvenil, que están desde el 2000, más o menos 2002, desde que Oliver Kahn estuvo muy atento a esto, y obviamente otros directivos, otros seguidores del fútbol, dueños de fútbol. Y vean ahora lo que se ha producido. Cada vez salen más y más jóvenes que son titulares en sus equipos, en sus selecciones. Simplemente espectacular. Nosotros contratamos a uno de ellos, Timo Werner. Va a ser sensacional tener a ese talento. Y nosotros nos vamos de lleno. Los primeros minutos del Hamburgo con Henry Valdés como su entrenador. Buscan salvarse del descenso y a ver qué puede hacer Müller, que se la da a Jack Meyer, nuestro lateral por derecha, que manda el centro para Pierre-Michel Hoiber. Pierre-Michel Hoiber, ya me estoy confundiendo. Es Pierre-Michel La Soga. La Soga, Pierre-Michel La Soga. Excelente el remate. Cabeza, un metro noventa y uno mide este delantero, que además es rápido, corpulento, poderoso. También otra cosa que me gusta, el Hamburgo, además de que estamos en el Impec Arena, que casi todos los jugadores tienen su cara real. Qué fantástico. El balón va para La Soga. Qué puede hacer La Soga, que recorta, se prepara el cañón, remata. No lo consigue Timo Horn. Este gran portero, también joven alemán. ¿Cuántos porteros no hay buenos ahí en Alemania? Retiene ese balón con facilidad. Y este es Luis Holtby, que está cedido del Tottenham. Y Luis Holtby, le tengo mucha esperanza y le va a rematar de fuera del área. ¡Y el palo! Le dice que no a Luis Holtby, que anda haciendo un jugadón. Remató de fuera del área y casi mete un golazo. El Hamburgo atacando a diestra y siniestra. El Colonia no se la cree. La afición del Hamburgo está fascinada. Dicen, wow, este entrenador es de veras un ingrato. Es una mala onda, mala leche. Pero es bueno, está funcionando. Vean ya los primeros minutos. Está Hamburgo jugando su mejor fútbol de esta temporada. Y tal vez nos salvemos. Está pintando la afición de verdad. Tal vez este hombre nos va a salvar. Tal vez este hombre nos meta a la Europa Liga, a la Champions Liga. A la mejor, ganemos la Liga. Y este es Baister, que lo metí de cambio. Y Baister, vean la velocidad que tiene. Arrancó Baister. Y vean nomás los defensores, se le quedan viendo. Baister, vamos Baister. Vamos en el centro. La soga, no, brinco antes la soga. No lo puedo creer. Minuto, vean el minuto, por favor. Minuto 78. Contraataque. Besterman, que es nuestro central. Pero no le importa, se la da a Pierre-Michel la soga. El contraataque. Tres contra dos. Ya bajó muy bien la defensa. Pero vean el pase que le ponemos a Müller. Vamos, Müller. Casi, casi. Qué bien está jugando el Hamburgo. Ahora sí, Pierre-Michel la soga. Vean el pase que le pone a Maximilian Baister, que ya se escapó con su velocidad. Vamos, el primer triunfo. Define. Gol. Gol del Hamburgo. Y así, así lo celebra Baister. Henry Valdés simplemente pone una sonrisa así como picarona. ¿Qué les dije? Excelente. Aunque ya le estaban sudando las manos porque su primer partido y empatarlo frente a su afición. Maximilian Baister anota el primer gol bajo el régimen de Henry Valdés. El régimen. Suena genial, ¿no? Y vean, aquí íbamos a cerrar con un tiro de esquina. Timo Horn salió muy bien. Y el primer partido de Henry Valdés con el Hamburgo se gana 1 a 0. Sí, sobre la bocina. Pero al final lo conseguimos, que es lo importante. Y ya, le yuturo, nos metemos a las últimas 10 horas del mercado. Se barajearon muchísimas opciones. Pero al fin, Henry Valdés consiguió a un hombre de confianza, a un jugador muy interesante de 24 años de la liga francesa. Ryan Boudoubois llega del Bastia a cambio de Sackles Stiever, que no está jugando muy bien, la verdad. Y tiene 26 años y 71 de global. Mejor traemos a Ryan Boudoubois a reforzar nuestra zona de medio centro ofensivo. Y vean, el Hamburgo se consigue una ganga. Porque sí es una ganga Boudoubois, este argelino que puede aportar muchísimo y muchos de los fichajes. Es más, prácticamente todos los fichajes que hice, al menos esta temporada, lo que vienen a hacer es apretar a que los jugadores que son titulares, porque ya tengo ahí mi once titular, como podían ver, es el que presentamos contra el Colonia, vengan a competirles ese puesto porque son jugadores muy capaces, son jugadores jóvenes como Zule, como Heubert, Heubert, ese nombre como Heubert, porque creo que es de Dinamarca, si no me equivoco. Y Timo Werner, Marco Hüger, aunque Marco Hüger a lo mejor se puede ganar la titular, aunque está muy complicado, ahí con Ballon Begami, y bueno, ahí le quise echar mucha crema a los tacos con Rafael Van der Barth y Ballon Begami. Y vean todos los jugadores que estuve barajeando, de verdad, les hago caso, de verdad, fue un mercado muy complicado. Intenté traer a muchos de ellos, me pasó algo muy interesante que estaba barajeando entre mis opciones y de repente se me ocurrió porque quería reforzar esa zona de medio centro y dije, ¡Ah! Voy a traer a Fernando Gago y dije, porque aquí a otro equipo de acá de Europa se le ocurriría intentar fichar a Fernando Gago, ¿no? Y en cuanto empiezas a hacer las negociaciones, sale que el Borussia Mönchengladbach ofrece más dinero que yo por Fernando Gago. Y esto pasa mucho en este FIFA, yo creo que muchos de ustedes ya se dan cuenta que sea cual sea el jugador por el que comiences a ofertar, si tú comienzas a hacer ofertas, ya le comienzan a llegar ofertas de otros clubes y esto lo hace un poco más complicado. Qué bueno que hayan hecho esto, la verdad, porque hace más complicado y te da ese sentido de realismo, ¿no? Como que sí están luchando por un jugador. Y este es el informe en plantilla después de media temporada, después de... Muchos me preguntaron, y aquí les respondo mientras pongo el informe de plantilla, ¿Cómo fue que hice para quedar en esta posición? Que es prácticamente la misma posición con los mismos puntos. Bueno, es la misma posición, excepto que los puntos son diferentes en comparación al Hamburgo y la realidad. Lo que hice es poner al equipo de reservas, a todos los juveniles, los puse como titulares. Me fui al calendario y me puse a simular, aunque cuando simulas desde el calendario cambian mucho las posiciones, creo que hacen muchos cambios. Lo que estaba haciendo era monitorear cada mes o cada que había un partido importante. Checaba, a ver, ganamos o perdimos, ok, íbamos perdiendo, entonces continuo, simulamos. Y así le fui haciendo y la verdad tuve suerte, me salió a la primera y ya. Así fue como le dicen, no es muy complicado. Y los fichajes, muchos me decían, trae jugadores de experiencia, trae jugadores probados. Y yo estoy de acuerdo y pueden ver que hice cuatro fichajes. Timo Werner, Niklas Zule, Marco Huger y Ryan Budeboa. Traje dos juveniles y traje dos jugadores más experimentados. Uno de 25 años y uno de 24 años. Uno conoce la Bundesliga y el otro es muy buen jugador argelino. De esta camada de argelinos que han salido últimamente. Y vienen a complementar a jugadores que ya yo consideraba muy buenos. Y que no sé la verdad por qué les ha ido tan mal en la realidad. La verdad no sé, no sabría explicarlo. Yo hasta lo podría decir como mala suerte. Pero lo que dice es que es una filosofía muy bielsista. Si lo piensan bielsa, le gusta trabajar con jugadores un poco más jóvenes. También no estoy diciendo que todo su equipo sea de menos de 20 años. Porque a él le gusta moldear a esos jugadores. Y a los jugadores que ya son más veteranos, a él le gusta exigirles muchísimo. Les gusta, o sea, si ya están moldeados, vamos a decirlo así. A él le gusta poner ese como... Ponerles, no sé cómo decirle, un revulsivo voy a decirle así. O sea, para que se esfuercen cada vez más y se conviertan en mejores jugadores. Y además que saben que me gusta trabajar con jóvenes por esa razón. Y por otras que además que son baratos. Son baratos y tengo que decirlo así. Porque como podían ver, estuve barajeando muchísimas opciones. Que jugadores un poco más veteranos, más experimentados. Pero tenían salarios exorbitantes. La verdad, por ejemplo, Tomas Rosicky lo tenía en 90 mil. Y cada vez me pedía más, más, más. Y por eso no pude fichar a Rosicky. Que fue uno de los que quería buscar sí o sí a Tomas Rosicky. Pero le llegué a ofertar, si no me equivoco, 110 mil de salario. O sea, si de solo fichar a un jugador se me iba todo mi dinero en un jugador. Y yo dije, ese no es un buen mercado. Es un mal fichaje en realidad. Porque a lo mejor es una apuesta. Pero si traes cuatro jugadores que vienen a aportarte eso. La competitividad y esa rotación que es muy importante. Al menos en mis planteles. Creo que podemos armar un buen equipo. Y creo que armé un buen equipo. Y además recuerden que se va a ir armando el equipo. Y eso si nos mantenemos en el Hamburgo. A lo mejor si nos vamos a otro equipo. Nos jalamos de estos jugadores que estamos formando a otros clubes. Pero pues ya nos vamos de lleno a este partido de Copa. Contra el Borussia Mönchengladbach. Que me ganaron a Fernando Gago. Y nosotros vamos a ver qué podemos hacer. Vean el toque. Esto ya es la mano de Henry Valdés. Aquí intentaba rematar a Baister. Y vean que aquí improvisé también con un 3-5-2. Y le marcan penal a Julian Green. El jugador que está cedido del Bayern Múnich. Hoy tenemos dos joyas de la cantera del Bayern Múnich. A Julian Green y a Pierre-Emil Schubert. ¿Si es Pierre-Emil? No, Pierre-Emil es la soga. No, Pierre-Michel la soga y Pierre-Emil Schubert. Ah, qué buen tiro. Nos vamos a echar con las pronunciaciones. Voy a intentar hacerlo mejor. Y aquí iba Rodnertz. Pero yo digo no. Budubois tiene mejor cobro de penal. Budubois. Le voy a decir Riyad. Porque su nombre está fantástico. Riyad Budubois. Va a rematar. Va a buscar su primer gol con la camiseta del Hamburgo. Y lo consigue. Nada que hacer para Jan Sommer. Este equipo también del Borussia Mönchengladbach. En la realidad me encanta. Me encanta. Muchos jugadores jóvenes. A muchos de ustedes no les gustan los jóvenes. A muchos también sí. Pero, o sea, tiene esa mezcla con los jugadores experimentados. Que yo intento también tener en todos mis equipos. Como pueden ver aquí. Es una mezcla casi perfecta en este Hamburgo. Y vamos a ver aquí. Ataca con Max Kruse. Que remata. Casi deja parado. No, dejó parado a René Adler. Este jugador que fuera titular en la selección de Alemania. Este es Julian Green que recorta. Y... ¿Qué? Maldita sea. No lo puedo creer. Y a ver aquí. Ok. Nosotros vamos por el balón. Buen. Buena barrida. ¿Qué? ¿Qué te pasa, árbitro? Fue una buena barrida. Maldito árbitro de... No, no hay problema. Vamos a recuperar ese balón. Vamos por ella. Como les mostré en los entrenamientos. Vamos, Riyad. Vamos. Tú, Baister. Ahí va. Alguien, por favor. Bien, Baister. Bien, excelente. Nos vamos en contragolpe. Vamos, Boudoué. Eso es falta. Falta, árbitro. Bueno, para ellos. Para ellos. Nosotros nos vamos a la siguiente jugada con Maximilian Baister. Que remata. Pero Jan Sommer muy bien en el fondo. ¡Maldición! Tenemos que ganar por más. 1-0 en dos partidos. Es inaceptable. Voy a tener que hablar con los muchachos. Sí, me mandé el cuadro número B. Pero tenemos que hablar fuertemente. Ganamos. No sé. De verdad, cuando tomé. No sé cómo es posible que todavía estemos en la Copa Alemana. Dije, no, pues con las reservas vamos a perder todos los partidos. Y vamos a ver cómo está el cuadro del torneo. Otra victoria de 1-0 del Hamburgo. Es muy complicado. Ya les comentaba. Con este 3-5-2. Porque eso sí, lo que el mercado nos dejó es que no pude fichar a un lateral por derecha suplente. Ni un portero suplente. Porque vendía drop. Ni porque dije, necesitamos el dinero. Y voy a checar la calificación de Timo Werner. Sí, con punto ocho. Y vean el trabajo que tuvo Timo Werner. Estuvo de aquí a allá. Porque le pedí a Timo Werner. Como no vamos a jugar con laterales, te voy a necesitar arriba, abajo, arriba, abajo. Pero por doquier, casi casi lo mato al pobre muchacho. Y le ponen 5.8. Así luce la Copa Alemana. Vemos que el Hamburgo eliminó en los octavos de final al Bayern Leverkusen. Qué sorpresa. Y parece ser que el Bayern Múnich va a llegar a la final del otro lado. El Bayern Múnich es el líder de la Bundesliga. Nosotros seguimos en la posición número 15. A un pasito, a un pasito de nada. De descender la tabla muy parecida a la realidad. Solo que tendríamos que cambiar al Dortmund por el Paderborn. Y al Augsburgo por el Stuttgart. Y prácticamente sería de la realidad. Y pues bueno, leales, youtuberos. Así comienza una serie. Espero que ya hayan visto el primer episodio y que lo hayan disfrutado mucho. Ustedes me alegraron el día con sus comentarios en ese hermoso episodio. Muchas gracias. Espero que les hayan gustado los fichajes. Apenas comienza la serie, leales, youtuberos. No se preocupen. Y pues bueno, eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. Si este es el primer video que ves y te gustó. Te invito a que te suscribas para más contenido similar a este y obviamente esta serie. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Leales, youtuberos. Coman frutas y verduras. Y ahí nos olemos, YouTube.